Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo vamos a enseñarte a cómo rellenar celdas en blanco con Excel. Imagínate que tienes una hoja Excel con los datos como los que tenemos en nuestro ejemplo, donde tenemos nombre, apellido, dirección, una serie de fechas donde la gente nos ha comprado unas cosas y tenemos fecha con el día, el mes, el año, el número de factura, el importe de la compra, el IVA de la compra y el total factura. Como puedes ver, tenemos registros de muchos clientes. A partir de ahí nos interesa rellenar las celdas que tenemos en blanco con la información que le pertoca. Para ello podríamos hacer manualmente. Poner Juan Martínez calle del medio 6. La otra opción sería igual a la celda superior, igual a la celda superior, igual a la celda superior. Pero como ves, esto no es muy práctico. Desde Uncomo vamos a enseñarte un truco muy bueno que te va a ayudar mucho. En primer lugar debes seleccionar el área de la cual quieres rellenar las celdas en blanco hasta la última fila donde tenga registro. Seguidamente pulsa F5. Con el diálogo que se abre, pulsa el icono especial. De las opciones que te da Excel, elige Celdas en blanco y pulsa Aceptar. Seguidamente pulsa el símbolo Más, pulsa la flecha hacia arriba y ahora pulsa y mantén pulsada la tecla Control y a la vez pulsa Intro. Como ves, Excel copia la información que pertoca en cada celda. Repetimos. Para rellenar las celdas en blanco debes seleccionar el área de la cual quieres rellenar las celdas en blanco hasta la última fila donde tengas registro. Una vez hecho esto pulsa F5. Del diálogo que se te abre dale a Especial. De aquí selecciona Celdas en blanco y pulsa Aceptar. Seguidamente pulsa el símbolo Más. Después pulsa la flecha hacia arriba y ahora pulsa y mantén pulsada la tecla Control y simultáneamente pulsa Intro. Como ves, Excel te ha copiado la información en cada lugar la que pertoca. Para fijar esta información selecciona las columnas, pulsa Copiar y haz un pegado especial Valores. De esta forma Excel te ha fijado los campos como texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!